Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Que apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Puedas conocer un poco más de las razones Que me hace dedicarte a este montón de canciones Y en Italia hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal y te despierto esas maripositas? Por favor acéptame una cena clandestina Que te se enamora de las locuras mías ¿Qué tal que tengas para una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monopunía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atreves a besar la boca mía? Y que ya no se provoque los labios de la vida ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿A dónde me lleve esta carita tierna tuya? De querer seguir enredado De querer seguir enredado Con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan duro Cada vez que con ternura esa boquita te besé No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una acera clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monopunía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atreves a besar la boca mía? Y que ya no se provoquen los labios de la vida